Dice Ha ido de tu casa Levanta tu mano y adora al Señor Te adoramos, te exaltamos Y te damos gloria y honra A ti cantamos, Dios soberano Eres todopoderoso Hoy cumplimos nuestras vidas a ti, Señor Entregando nuestro corazón En puertos en esta canción Toda la tierra te adoran Y las naciones te bendicen Todos unidos te adoramos Te glorificamos Juntos te exaltamos Toda la tierra te adoran Y las naciones te bendicen Todos unidos te adoramos Te glorificamos Juntos te exaltamos Hoy, Señor ¿Dónde está la alegría? Te adoramos, te exaltamos Y te damos gloria y honra A ti cantamos, Dios soberano Eres todopoderoso Hoy, Señor Hoy vendimos nuestras vidas a ti, Señor Entregamos nuestro corazón En puertos en esta canción Toda la tierra te adoran Toda la tierra te adoran Y las naciones hoy te cantan Todos unidos te adoramos Te glorificamos Juntos te exaltamos Toda la tierra te adoran Y las naciones hoy te cantan Todos unidos te adoran Todos unidos te adoramos Te glorificamos Juntos te exaltamos Hoy, Señor ¿Dónde está la alegría? Hoy, Señor Allá de tu casa, dilo conmigo Toda la tierra te adoran Y las naciones hoy te cantan Todos unidos te adoran Todos unidos te adoran Te glorificamos Juntos te exaltamos Te adoran Te adoran Te adoran Toda la tierra te adoran Y las naciones hoy te cantan Todos unidos te adoramos, te glorificamos Juntos te santamos, te adoramos Te santamos, te adoramos Señor Hoy toma la atención, te rinde adoración Te damos gloria y honor, exaltamos esta canción Hoy toma la creación, te rinde adoración Te damos gloria y honor, entregando el corazón Señor Hoy toma la creación, te rinde adoración Hoy toma la creación, te rinde adoración